Pero esto es un proyecto que nosotros estábamos esperando hace mucho tiempo, estábamos trabajando con Macarena en una primera instancia y ahora con Cristal también. Y bueno, esperamos que esto resulte bien, lograr que nosotros podamos transformar este grupo, esta comunidad en un grupo de amigos, en un grupo que nosotros podamos confiar y esperamos que esto resulte bien. Excelente, magnífico, mucho más seguridad para poder vivir más tranquilo y nada, pues ojalá que todo salga bien. Toda la vía, toda la población aquí está muy contenta por esta iniciativa de la municipalidad porque es lo que nosotros hace mucho tiempo que estamos luchando por ello, para que esto sea una realidad. Bueno, porque igual uno va a poder estar más tranquilo, igual aquí la mayoría de la gente en este pasaje, sobre todo salimos todos a trabajar, no queda nadie en las casas, entonces va a estar más protegido.